Entre tanto, ante la censura represiva ordenada por Nicolás Maduro para impedir que el pueblo y el mundo entero tenga acceso a las noticias que desacreditan a su gobierno, los venezolanos han creado una forma muy original de transmitir la información. La agencia Reuters tiene el reportaje. Agudizan el ingenio para combatir, dicen, la desinformación en Venezuela. Buenos días, este es el noticiero El Bus TV. Venimos a traerles algunas informaciones. Estos jóvenes, periodistas y actores se suben a los autobuses de Caracas para informar. Un noticiero muy singular. 85% de los venezolanos no consideran necesario cambiar la actual constitución. Ante los sorprendidos viajeros dan las noticias escapando al control gubernamental. Pienso que es una manera de hacerle abrir los ojos a la gente, que está con los ojos cerrados. Dicen que su idea surgió cuando se dieron cuenta de que mucha gente no conocía las razones de las protestas antigubernamentales en las calles. Hemos estado expuestos a no tener información veraz y obtenerla de manera sencilla. No buscan, dicen, confrontación. Tan solo informar libremente.